Debido al aumento significativo de casos de COVID-19 en el departamento del Cesar, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, visitará Valledupar y se reunirá con las autoridades de salud del departamento y del municipio. De igual manera, dialogará con representantes del Hospital Rosario Pumarejo de López, debido a la crisis financiera por la que atraviesa la entidad. La visita del alto funcionario fue gestionada por los parlamentarios del Cesar, el senador Didier Lobo, el representante a la Cámara Eloy Chicho Quintero y los diputados Ricardo Quintín Quintero y Claudia Margarita Zuleta. CNC Noticias Valledupar conoció que el ministro intervendrá en el programa presidencial que se transmite diariamente por los canales nacionales desde la sede del archivo departamental Aníbal Zuleta Martínez. Así quedó establecida la agenda del ministro de Salud y Protección Social. Agenda de 1 a 2 de la tarde tendrá un almuerzo en la Gobernación del Cesar, luego irá al Hospital Rosario Pumarejo de López. A las 3 de la tarde visitará los auditorios Paisaje de Sol y Crispín Villazón, acondicionados para atender casos de la pandemia de baja complejidad. Luego tendrá una reunión en la Alcaldía de Valledupar. Al finalizar el programa presidencial tendrá una cena privada y descansará en un hotel de la ciudad. El viernes, en horas de la mañana, partirá a Bogotá.